Los integrantes de la plataforma de afectados por la hepatitis C de Aluacete continúan con su recogida de firmas solicitando la administración de los medicamentos más avanzados no sólo a los enfermos más afectados sino a todos para poner freno así a una situación que nadie atina a comprender. Es una cosa como surrealista que en este país tengamos que estar pidiendo una medicación que salva vidas. No es una cosa que yo no alcanzo a comprender el por qué pasa esto. Pasan las semanas y los meses y a día de hoy afirman que lo único que tienen... Son promesas, igual que en octubre la ministra hizo la promesa, pues lo último que hemos tenido son más promesas pero hechos no vemos nada. Sí se está dando algunos pacientes que están en F4. En Aluacete creo que son 30 hasta que yo tengo noticias, puede que sean algunos más pero lo que pedimos es que sea también para los F3, F2, para que no tengan que pasar por ese trago de la enfermedad además que si cortamos la enfermedad es un bien para toda la ciudadanía porque se destierra una enfermedad que es muy grave, una enfermedad mortal. Félix padeció hepatitis C. Afortunadamente está curado y ahora puede apoyar a otros que sufren lo que él sufrió y señalar que lejos de ahorrar, este tipo de decisiones incrementan el gasto y sobre todo lo que no se puede medir, el sufrimiento de quienes las padecen. Yo ya me curé con el antiguo tratamiento, con la triple terapia, soy un caso extraño pero me curé. Pero yo durante 5 o 6 años, yo cualquier enfermedad, cualquier constipa o cualquier cosa, yo tenía quirurgencia porque a mi médico de cabecera le sobrepasaba, entonces eso acarrea unos gastos que a la larga son mucho más, o sea está el paciente sufriendo y la sanidad pública gastando dinero, algo que se podía cortar en dos meses, creo que ahora funciona la medicación, en dos meses y es absurdo gastar dinero y que sufran las personas, al final sale más caro en todo, en sufrimiento y económicamente. El Sobaldi es el tratamiento que permite eliminar el virus mortal en el organismo del paciente. La propietaria de su patente ha fijado el precio de dicho tratamiento en nuestro país en 25.000 euros, pero el Sobaldi debe completarse con otro fármaco que eleva el coste total del tratamiento a unos 40.000 y se prolonga durante unas 12 semanas, cuando desde ONGs, como Salud por Derecho, aseguran que el medicamento cuesta 400 dólares y el resto es pura especulación. Toda la población sabemos que una de las mafias más grandes que hay son las farmacéuticas, eso es que es evidente y es eso, además que en este caso justo los que sacaron el tratamiento empezaron con dinero público, lo que pasa que ese laboratorio lo absorbió otra empresa y se aprovechó de un estudio que se había pagado con dinero público. Entonces hay leyes que permiten nacionalizar un medicamento. Ya pasó en Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo y el neoliberalismo y cuando hubo el miedo, el pánico por el antras, nacionalizaron la medicación, la vacuna que lo curaba y no pasó nada. Si un laboratorio se empeña en querer explotar una cosa más allá de lo razonable, pues el Estado puede nacionalizar y punto. Se nacionaliza la patente y se hacen genéricos y se acaba el problema. Así de sencillo, pero si no hay voluntad por parte del Estado tendremos que pensar que están a sueldo de la farmacéutica, no sé qué pensar, pero creo que algo así hay. La lucha, por tanto, continúa para los afectados, contra su enfermedad por un lado y para aglutinar el apoyo social, por otro, todo con el fin de no especular con la salud y la vida de las personas, impidiendo que nadie establezca quién y cuándo sana y quién y cuánto sigue sufriendo mientras la cura es real.